Nueva York La mamá preparó una cena pa' invitar a sus paisanos en la reunión Toda de españoles, entre vivas y entre hombres, por España se ha venido Pues aunque allí no beben por la ley seca Y solo al que está enfermo despachan vino Y yo pa' que peso di oro una receta Y compré la farmacia vino español Vino español, vino español El vino de nuestra tierra Bebieron en tierra extraña Que bien que sabe ese vino Cuando se ve lejos de España Por ella brindamos todo Y fue el fin de aquella cena La noche buena, ma' buena Que soñar pudo Un español Más de pronto se escuchó Un gramófono sonar Callar todos, dije yo Y un paso doble se oyó Que nos hizo suspirar De sola alegría Que a todos callaban Que a nadie reía Todos lloraban Que oyendo esta música Allá en tierra extraña Serán nuestros suspiros Sus suspiros De España ¡Gracias!